Esto es lo que nadie creía, que se amcura y que esté bien y mentía Al malo no viste, no viste a lo que te veniste Esta que proba, yo verga Esto es lo que nadie creía, que se amcura y que esté bien y mentía Carnal, yo no te tengo envidia, lo que te duele es ver como mató la liga Esto es lo que nadie creía, que se amcura y que esté bien y mentía Carnal, yo no te tengo envidia, lo que te duele es ver como mató la liga Les duele ver que los tengo en la mira, resulta que ya cualquier negro se siente niga Corre cuando ve la furia activa, no lo puedo negar Anduve mal los pasos por Cristina, solo era adrenalina Que tarde o temprano termina, es la droga o la cabina Y termino siendo mi cocina, ahora soy cocinero Vengo repartiendo letras al mundo entero, vamos dándole con todo perro Para que vea, estamos listos pa' la guerra No trate de detenerme porque lo frena, le ponen un alto Andamos como queremos, esto va a ser un asesinato Predecido para el candidato que quiera entrar y servirse el plato No saben cómo está el charco, ganando billetes a la mala o a la buena Como el banco, no somos santos ni diablos, menos unos capos Si te metes con nosotros, te vuelan el casco Pues la gente respalda lo que canto Esto es lo que nadie creía Decían pura y que este güey mentía Carnal, yo no te tengo envidia Lo que te duele es ver cómo mató la liga Esto es lo que nadie creía Decían pura y que este güey mentía Carnal, yo no te tengo envidia Lo que te duele es ver cómo mató la liga Esto es lo que nadie creía Decían pura y que este güey mentía Carnal, yo no te duele es ver cómo mató la liga